Tiene lugar en Barranca Bermeja encuentro de consejos territoriales de paz, evento que irá hasta este martes en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay confirmada la asistencia de Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, a este encuentro. Pues hoy estamos en un encuentro regional de los consejos territoriales de paz del Magdalena Medio, en la idea de mañana tener juntos o conjuntamente, digamos, algunas conclusiones para el comisionado de paz que visita la ciudad de Barranca Bermeja. Tenemos un ejercicio de casi ocho años tratando de que esto se apruebe, no hay voluntad dentro de ese ejercicio. Necesitamos que no solamente se apruebe, sino que se apruebe con recursos para que los consejos municipales de paz funcionen y no seamos las organizaciones sociales de la sociedad civil quienes convoquemos estos ejercicios, sino desde la voluntad propia de los municipios. De este encuentro hay alta participación de voceros de los municipios de la región del Magdalena Medio. Es ser los ejercicios de los consejos territoriales de paz. Nos dijo que estaba muy interesado en venir al Magdalena Medio y aceptó nuestra invitación para estar el día de mañana, digamos, en la conclusión de este evento que se realizará aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia desde las nueve y media de la mañana. De este encuentro hay alta participación de voceros de los municipios que conforman la región del Magdalena Medio.